¡Hola! ¡Bienvenidos una vez más a Deportes S.I.N. Digital, el podcast Aquiles José Ramírez y Martín Rodríguez Conceza. ¡Aquiles! La verdad que contento de lo que hemos pasado, que hemos vivido desde el primer podcast que realmente para aquellos que le han dado seguimiento a todos los episodios, a todos los capítulos que hemos tenido. Comenzamos con Al Horford, luego que él ganó para el equipo de los Celtics de Boston su campeonato, ¿verdad? Ese fue el que dio inicio a esta era digital, a esta conversación que hemos tenido y por aquí han desfilado, de verdad, grandes amigos, personas ligadas. Figuras del deporte. Al deporte, aunque todavía me quedé con las ganas de seguir hablando de música con Luisín. Bueno, y hablando del deporte, Aquiles, en el día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial ligado al deporte. Él es presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo y nada más y nada menos que el jefe de la delegación dominicana que está en estos momentos en Río, perdón, en París. ¿Por qué tengo el río? El río Sena. Está cerca de Río Sena. Miguel Camacho con nosotros directamente desde Francia, París. Miguel, saludos y bienvenido a Deportes S&N. ¿Cómo están ustedes? Un placer poder acompañarles en el día de hoy. Nosotros estamos bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás tú en el ambiente, en los escenarios donde se están celebrando estos Juegos y sobre todo nuestros atletas? Mira, nosotros nos sentimos muy bien. Nosotros nos sentimos sumamente satisfechos de la participación del equipo dominicano en estos Juegos Olímpicos. La participación de los que ya pasaron por los diferentes escenarios de París 2024, como también la participación de los que siguen todavía en competencia y los que están por empezar sus competencias. Nosotros tenemos que sentirnos sumamente satisfechos de la participación del equipo de fútbol, que tuvo una participación digna, con un equipo de una gran tradición futbolística, que tienen una experiencia muy grande, y que pudieron empatar dos partidos y el que perdieron contra España, que es el favorito para ganar la medalla de oro, en más de tres cuartas partes de ese partido, pues estuvo empatado. Fue una digna participación histórica, porque es la primera vez que el fútbol dominicano participa en Juegos Olímpicos, la primera vez que el fútbol dominicano hace un gol en Juegos Olímpicos, y la primera vez que el fútbol dominicano pues gana un punto en el torneo de los Juegos Olímpicos. Quiere decir que es una participación histórica. Los demás, también, que han participado, han tenido muy buena participación. Debo hablar de los muchachos de Judo, que tuvieron una participación decorosa. Debo hablar de los muchachos de natación, que tuvieron una participación decorosa. Y debo hablar también de los muchachos que están compitiendo en las diferentes modalidades de atletismo, que han tenido una excelente participación. Yvonne Lozos, que participó también, y que debemos felicitarla por esa gran participación. Y tenemos también, como no, hay que mencionarnos, la extraordinaria participación de nuestros muchachos de boxeo. Esas dos medallas de bronce nos colocan una vez más, y lo habíamos dicho, que esa era nuestra principal aspiración, volver a pisar el podio en París 2024. Y así se ha cumplido esa meta. También tenemos grandes esperanzas con Marileide y Paulino, con Ogando, que corren mañana en las semifinales. Y esperamos que los dos puedan pasar a las finales. También está el caso de Rubalcaba, que mañana va a participar en trampolín de tres metros. Y esperamos que también pueda participar en la próxima ronda. Y mañana, por primera vez, van a competir los muchachos de pesa. En este caso, le tocará a Beatriz Pirón. Los muchachos de taekwondo empiezan a competir. Bernardo Pien, el día 8. Y Madeline Rodríguez, el día 9. El atleta nuestro de lucha olímpica tiene su competencia el próximo día 10. Bien, Miguel. Excelente primera parte de este resumen. Yo entiendo que el boxeo ha sido la disciplina que hasta el momento ha llevado la voz cantante. Esos son dos bronce. Así es. Que podríamos discutir, que podría ese metal cambiar de color. Pero debido a las decisiones de los jueces en ese combate, un poco polémico por demás. El chico pudo haber conseguido otra medalla ahí. De la delegación de boxeo en general, que de tres consiguieron dos medallas. Y uno, que esa pelea de Junior Alcántara, ¿cómo la viste? No, no, no. Definitivamente fue una participación por todos los altos. El que conoce de qué estamos hablando. El que conoce de qué significa un juego olímpico. Tiene que sentirse sumamente satisfecho. Y nosotros pedimos a que todo aquel que quiera saber qué son unos juegos olímpicos, que vea el histórico de participación, en este caso, de la República Dominicana. La República Dominicana debutó en Juegos Olímpicos en el año 1964. Y la primera medalla conquistada por la República Dominicana fue 20 años después, con Pedro Julio Nolasco, una medalla de bronce. Y después de esa medalla de bronce, Pedro Julio Nolasco, debimos agotar 20 años más para poder conquistar la segunda medalla, que fue la medalla de oro de Félix Sánchez. A partir de ahí, y eso sí es muy importante, hemos abierto, como hemos dicho, de par en par del podio para la República Dominicana. Y precisamente por eso nosotros decíamos, no nos vamos a adelantar en cuanto a anunciar número de medallas, ni nos vamos a adelantar en anunciar los colores de la medalla. Pero nosotros sí tenemos una meta importante y que será cumplida, y es que nosotros, una vez más, pisaremos el podio olímpico. Y ya eso se cumplió. Nosotros hemos tenido una participación importantísima. Son 57 clasificados, lo que nos coloca de lleno en el plano deportivo a nivel mundial. Y, por supuesto, esas medallas nos colocan a nosotros en ese medallero que no todo el mundo es colocado en el medallero olímpico. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, vamos muy bien. Y esa medalla que pudo haber sido de plata en estos momentos, con la posibilidad de ir a las finales para conquistar el oro, la verdad que nosotros nos sentimos que fuimos timados, que fuimos afectados por el tema localista, y esa pelea definitivamente debió haberla ganado Junior Alcázar. Miguel, tú eres un atleta de alto rendimiento. Tuviste esa oportunidad. Has estado al frente de delegación. Has tenido en tu haber, precisamente, atletas que han dado gloria al país. Hoy, 6 de agosto, celebramos la consecución de las dos medallas coincidencia de la vida de oro de Félix Sánchez. La primera y luego, entonces, la del 2012. Igual, un día como hoy, se escuchó el himno nacional en Juegos Olímpicos. Yo quiero que tú entiendas la pregunta a continuación. La satisfacción está. Cumplimos como país lo que ustedes, como delegados, nos pusieron como objetivo. Estar en el medallero. Repetir por una sexta ocasión en Juegos Olímpicos, conseguir medalla. Yo quiero del técnico. Yo quiero de la persona que sabe de deportes. ¿Qué se pudo mejorar con lo que ya ha pasado? ¿Dónde pudiéramos decir, mira, si se hubiese hecho un poco más de esfuerzo acá y mejorábamos, hubiésemos tenido un resultado un poquito mejor desde el que hasta este momento hemos logrado? A sinceridad. Bueno, mira, es que toda actividad humana siempre es perfectible, siempre es posible hacerlo mejor. Precisamente, una de las ventajas de que nada sea perfecto es que siempre hay posibilidad de mejorar. Y las actividades humanas no son perfectas. Siempre hay posibilidad de mejorar. Pero nosotros siempre tenemos que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Siempre, vuelvo y te digo, hay posibilidades de mejorar. Yo podría decirte muchísimas cosas que pudiéramos hacer para mejorar. Pero debemos sentirnos sumamente satisfechos. Somos un país que si nosotros lo comparamos con otros países que son mucho más grandes que nosotros, que tienen mucho más presupuestos, que tienen mucho más cantidad de habitantes. Y nosotros estamos por encima en términos deportivos. Yo estoy convencido que en la República Dominicana nos queda mucho por mejorar. Yo estoy convencido que debe haber un compromiso de toda la sociedad dominicana para que haya más deporte, para que el deporte se acerque cada día más a la gente. Y yo permanentemente digo, y mira que soy un representante del deporte de alto rendimiento. Mira dónde estoy dirigiendo la delegación dominicana aquí en París 2024. Pero yo entiendo que el deporte, su tarea fundamental en una sociedad es acercarlo a la gente. Porque el deporte de alto rendimiento viene por añadidura. Mientras más gente practica deporte por muchísimas razones, puede ser por ocio, puede ser por ocio, puede ser por salud, puede ser por muchísimas razones, incluyendo la parte competitiva, mientras más gente lo haga, bueno, pues entonces decantarán esos diamantes en bruto para que entonces nosotros lo podamos convertir en héroes deportivos. y que eso vaya creando ese círculo, ese círculo virtuoso que permita que haya todo un sistema deportivo que le toque cerca a todas las personas, en este caso a todos los dominicanos. Pero en cuanto a los resultados, en términos deportivos, de la República Dominicana debemos sentirnos sumamente, sumamente satisfechos. satisfechos, fíjate, a la República Dominicana le tomó nada más y nada menos que 57 años, desde el año 1964 hasta el año 2021 para tener en su haber siete medallas olímpicas. Y nosotros en apenas tres años ya conquistamos siete medallas olímpicas. Eso es sumamente importante, eso es una hazaña, eso es una progresa. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver como el vaso medio lleno porque de esa manera entonces vamos distribuyendo el entusiasmo que necesitamos precisamente para que mucha gente, mucha gente se interese en acercarse a la actividad deportiva. Miguel, expectativa de esos deportes que todavía no han competido y que hay esperanzas cifradas en ellas como la disciplina de pesas con Beatriz, con la medallista olímpica Crismeri Santana y con Yudelina Mejía, el taekwondo con Bernardo Piee y Madeline Rodríguez y evidentemente el atletismo con Marileidi y Alexander Ogando. Mira, yo lo he repetido y inclusive en el programa de ustedes mismos yo lo he dicho de los 57 deportistas que clasificamos a los Juegos Olímpicos teníamos 57 potenciales medallistas perdón 57 potenciales medallistas lo que quedan son potenciales medallistas cada uno de ellos tiene oportunidad de ser medallista en estos Juegos Olímpicos que van a ganar todos medallas no, no van a ganar todos medallas eso es así aquí hay delegaciones de más de 700 atletas y cuando tú chequeas la cantidad de medallas que se van a que van a ganar y tú lo comparas en términos proporcional con la medalla ya que está ganando la República Dominicana mira la proporción no no dista tanto entonces ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que ver y por supuesto nosotros quisiéramos que para las próximas Olimpiadas en vez de 57 tener 80 tener 90 tener 100 clasificados pero si tú chequeas la cantidad de clasificados que nosotros tenemos si tú chequeas esas dos medallas que nosotros tenemos nos pone por delante de una infinidad de países no solamente en el área Panamericana sino en todo el mundo entonces en cada uno de esos atletas en el caso por ejemplo de de los de atletismo nosotros tenemos verdadera esperanza de que nosotros podamos conquistar más medallas por ahí nosotros tenemos posibilidades reales con los muchachos de de pesas de que puedan conquistar medallas porque que ya los números de ellos dicen que sí que son potenciales medallistas y los de taekwondo también son potenciales medallistas sus números también le dan para que nosotros podamos tener la esperanza de que podamos tener algunas medallas más yo estoy convencido que sí que alguna medalla más va a caer en en la bolsa de la República Dominicana Miguel el ambiente de organización el ambiente que se está viviendo en París quizás a nosotros aquí nos llega la parte bonita ustedes están allá viviendo de lleno el río C es verdad que está contaminado que sí que no la alcaldesa está bien de poca se bañó la controversia de la inauguración cómo se ha vivido dentro de la villa el tema con la boxeadora de Argelia que está presentando también mucho de que hablar como polémico sí son unos juegos polémicos allá cómo se vive eso sobre todo ahí en la villa con los demás atletas qué tanto puede afectar ese ruido externo a lo interno de los atletas no espérate y dejate la comida hay polémica con relación a la comida de que hay muchos atletas que se han quejado de la alimentación incluso hasta de las camas hubo uno que durmió afuera que durmió en el parque eso lo vimos en redes sociales ese fue un humo que se dio pero dígame la verdad del jefe de la delegación dominicana cómo está la villa olímpica qué tal ha sido esta experiencia no mira cada vez que hay unos juegos ustedes pueden revisar históricamente lo que ha pasado siempre hay comentarios siempre hay inconformidades algunas con razón otras sin razón yo puedo decirte que si yo comparo la participación mía en otros juegos olímpicos hay también las expectativas que en un momento nosotros podríamos tener porque regularmente eso es como una idea que uno siempre tiene de que la sede que está por venir debe superar en algunos aspectos la sede que ya quedó detrás y uno de los aspectos fundamentales es precisamente la oferta gastronómica hay una serie de cosas más pero de ahí decir que aquí quizás se está pasando abro eso no es verdad yo creo que la oferta gastronómica en otro juego olímpico pudo haber estado superior creo que ha habido alguna deficiencia si no si hacemos la comparación con otra sede olímpica puede que no sea que haya llenado en ese aspecto la expectativa pero tampoco es así y el río Sena nosotros no lo hemos usado si tú me dices a mí que yo estoy viendo perdón una gripecita y me estaba matando no, tranquilo pues sí si vemos si yo veo lo que yo estoy viendo veo que el agua del río Sena está bastante turbia yo no le he hecho un análisis de laboratorio para decir qué tan contaminado tanto puede tener exactamente pero eso de decir que yo me fui de la villa olímpica porque las camas son muy incómodas no, no, no esas camas son las mismas que se usaron en Tokio son unas camas que son de cartón que para algunos pueden ser incómodos para otros no pero eso de decir que hay que salir corriendo de la villa tampoco eso es eso es así ok pero nos va a quedar claro aquí Aquiles que la oferta gastronómica en Tokio en París y en Londres fue mejor que París podemos llevar a eso de acuerdo sí definitivamente así es definitivamente así es así que si hay un aspecto a mejorar para los Juegos Olímpicos de París es la comida de los atletas no, pero Los Ángeles de 2028 olvídate se va a comer hambúrguer y Jodó no fue 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 mucho fue mucho mejor la oferta gastronómica tanto de Londres como como de Tokio fue superior y y eso eso hay que decirlo en el mismo tema del transporte creo que se ha corregido un poco pero hubo algunos inconvenientes al principio también pero eso al extremo de que yo me fui a dormir a un parque porque aquí no, no tampoco así yo no voy a caer en eso ok hay algún atleta dominicano y si vamos por ejemplo ya hablando de otro tema me decía Miguel hay algún atleta dominicano que haya tenido algún inconveniente algún percance para llegar a su competencia por asunto de transporte o por un asunto de comida o por un asunto de logística no, no, no que yo sepa yo estoy permanentemente atento a ese tipo de cosas al principio cuando todavía no habían empezado los juegos nos reportaron los muchachos de judo si mal no recuerdo o de boxeo no recuerdo que fue uno de los primeros que llegaron creo que boxeo que iban a algún sitio de entrenamiento y hubo un fallo con el transporte pero de eso yo no he oído ninguna otra queja en ese sentido dos preguntitas Miguel con respecto a personas y horario cuando retornan al país los boxeadores tanto Junior Alcántara como Cristian Pinales por donde vienen cual es el horario si ya está establecido y por favor si me puedes confirmar si la madre de Mariléi Paulino está con ustedes allá es decir con los dominicanos si va a ver la carrera de su hija por primera vez en unos Juegos Olímpicos para que me disipe estas dudas que tengo mira los boxeadores llegaron y iremos la gran mayoría ya de los que en ese momento llegaremos el día 12 en el caso de la madre de Mariléi se le hizo toda la diligencia inclusive los trámites de consulado y todo eso pero tengo entendido que no pudo hacer el viaje esa es la información que tengo ok significa que está aquí en República Dominicana gracias por la información Miguel yo espero yo entiendo que hemos cubierto no vamos a seguir abusando no Miguel enseña un poco de lo que es la villa olímpica en París por lo menos el pedacito donde está cerca pero yo sé que ya necesitas tomarse un poquito de agua irse a descansar enséñanos un poquito de lo que está en tu entorno si le voy a enseñar voy a ir porque estoy bastante cerca espero que más o menos yo pueda ir que no quede muy lejos no sé exacto porque yo estoy precisamente al frente del edificio donde se aloja la delegación dominicana y ahora mismo entonces voy a entrar donde está la jefatura de misión la oficina que está destinada para el tema de la jefatura de misión yo le voy a le voy a entrar ahora vamos a enseñarle a la gente un momentito un poco de lo que un poco perdón perdón todo bien estamos en vivo así que no hay problema bueno aquí estamos precisamente estas son las oficinas que que sirven de para las actividades de la jefatura de misión aquí en el fondo ustedes pueden ver aquella parte que es donde está la parte médica donde están los fisioterapeutas ahí se le da ese no es Jesús Iberio que está allá ese mismo ese mismo el famoso Peña el famoso Peña que es mi hermano mándale un saludo ah sí Peña le mandan saludos un saludo aquí estamos defendiendo la patria muy bien muy bien gracias Miguel gracias por atender a nuestro llamado nueva vez jefe de la delegación dominicana que está participando en los Juegos Olímpicos de París y que está buscando superar lo que se hizo en Tokio que fueron cinco medallas todavía hay esperanza si no y yo creo que hay esperanza y y y la verdad es que vuelvo y te repito que nuestra nuestro gran compromiso que era seguir al hilo con pisar el pollo un olímpico eh ya eso lo conseguimos y tenemos grandes esperanzas de que con los atletas que queden nosotros conseguiremos algunas medallas más no yo creo que no te me vayas Miguel 15 segundos que de conseguir el oro y poner a sonar el himno en estas olimpiadas aunque sea con tres o sea aunque sea con tres yo creo que se supera el oro es el oro oro es oro donde quiera que se vea si tomamos si tomamos una de oro con una de oro ya superamos porque siempre independientemente la medalla de oro ahora yo te digo a ti lo siguiente eh el tema de de esas cinco medallas porque tenemos que verlo también en la parte eh las cinco medallas medallas que tomamos en Tokio independientemente de que no hubo un oro y es verdad que el oro te pone por encima porque no se cuenta el oro tú con una medalla de oro no importa la cantidad de otras medallas que tú ganes tú quedas por encima en términos del medallero ahora en términos del deporte para nosotros es sumamente importante que más de un deporte tome medallas en Juegos Olímpicos porque eso significa que estamos llegando que el deporte de la República Dominicana está llegando que le está picando más cerca el deporte de la República Dominicana y eso eso nos satisface ahora si viene una medalla de oro mejor todavía así es gracias Miguel Camacho jefe de la delegación dominicana que está en estos momentos en los Juegos Olímpicos de París un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto para ver otra próxima entrevista ya con quizás un resumen de todo lo que ha acontecido en París este año un abrazo Miguel como no un abrazo siempre las órdenes Miguel Camacho el jefe de la delegación dominicana de los Juegos Olímpicos de París Aquiles yo creo que seguimos la palabra que utilizó en varias ocasiones Miguel fue satisfecho yo creo que sí que la satisfacción existe ahora bien yo creo que que no podemos bajar la guardia no no claro que no yo creo que el triunfalismo en algunas ocasiones nos puede permitir no conseguir el resultado que el destino a lo mejor nos tenía guardado yo quisiera no lo van a escuchar porque ellos están en sus menesteres pero para la posteridad que los atletas o sea aunque sepan que tienen el talento tienen el nivel tienen la ventaja tienen el ranking que tengan esa satisfacción de saber que son los mejores en lo que hacen que vayan con hambre que vayan a competir y que vayan a siempre con la frente en alto con la defensa bien puesta y lo digo porque a veces creemos que ya lo tenemos y bajamos la guardia así es y no llegamos a conseguir el objetivo todas las expectativas hasta este minuto y estamos grabando 6 de agosto este este contenido están puestas sobre Mary Lady así es ella clasificó o sea con una facilidad cómoda o sea que tú la ves y dijo ella solté a los 100 metros y como quiera hizo un tiempo por debajo del segundo 50 o sea ella sabe que la tiene pero yo no quiero que se relaje yo quiero que ella vaya por el récord mundial así es que vea el récord mundial como su verdadera medalla de oro y que vaya y rompa y digo que así así que se gana así es demostrando como el asunto usted lo ha dicho todo será en otra ocasión en Deportes S&N me enamoré de Brasil te enamoraste de Brasil ok pero de las chicas de Brasil vamos a hablar de eso tú y yo bye bye venga bye